Durante muchos años se ha tenido esta pequeña discusión entre gente que consume carne y gente que no lo hace Así que esta es mi pequeña opinión sobre el tema El motivo por el que hago este video es porque ya me he topado con varias personas vegetarianas o veganas Que en redes sociales siempre defienden su postura o su creencia o su forma de vida Utilizando los mismos argumentos los cuales son estos Número 1 el hombre no está hecho para comer carne Para empezar aclarando este punto hay que dejar muy en claro que el ser humano no es ni herbívoro ni carnívoro Es omnívoro así como lo son los cerdos, los cuervos, las gallinas, los erizos, el avestruz, los osos No los osos polares obviamente ya que en su hábitat no hay plantas que comer Y también las pirañas a diferencia de lo que Hollywood nos ha dicho Las pirañas no están en los estanques esperando a que algún iluso caiga para comérselo vivo Las pirañas comen si carne, peces pequeños y también comen algas por lo tanto son animales omnívoros El ser humano perteneciendo al grupo de los omnívoros no tiene ninguna especialización ni física ni biológica Para ser un ser ni 100% herbívoro ni 100% carnívoro Esto lo que quiere decir es que el hombre no fue dotado con garras ni con poderosas mandíbulas Para ir y capturar a su presa y comérsela después de haberla cazado Ni tampoco tiene un estómago hecho 100% para extraer todos los nutrientes de las plantas Como si lo tienen las vacas que tienen un estómago con 4 cavidades en la que el alimento que comen En cada cavidad va extrayendo más y más energía hasta que ya el desecho no tiene absolutamente nada de energía Al contrario de eso fuimos dotados con la capacidad de comer tanto carne como plantas en un 50-50 Por eso es que tenemos molares que son muy comunes en los seres herbívoros para masticar hojas y plantas A como tenemos pequeños colmillos para desgarrar la carne En conclusión el ser humano no está hecho ni para comer solo carne ni para comer solo plantas Está hecho para que comamos tanto plantas como carnes Por eso somos seres omnívoros o los bien llamados consumidores oportunistas Porque comemos prácticamente todo lo que tengamos enfrente Argumento número 2 Si comes carne también deberías de comerte a tus mascotas Después de todo también es carne Este punto es tan absurdo que me limitaré a dar una explicación muy larga sobre este tema Lo único que diré es que el ser humano desde sus propios inicios Ha sabido distinguir entre lo que son animales domésticos y animales de granja o animales de consumo humano Por lo que veo totalmente inútil aclarar este punto Aunque claro está en un caso de supervivencia ya es otra cosa Incluso podría llegar a comerte a tu mascota Pero eso implicaría alimentar el concepto que tienen los vegetarianos sobre la gente que come carne De que somos seres que nos echamos a la boca cualquier cosa que se mueva Número 3 La carne no es necesaria para una alimentación saludable En efecto el ser humano no necesita el 100% de carne para obtener las mismas proteínas y nutrientes Que se pueden obtener comiendo ya sea leche o comiendo huevos o comiendo queso Que puede contener las mismas vitaminas y proteínas que tiene un filet asado Aunque la organización mundial de la salud recomienda comer como mínimo una porción de carne a la semana Y también los doctores de hecho te recomiendan comer mucha carne después de una operación Ya que esto ayuda a la regeneración celular Y también la gente que hace deporte les recomiendan comer carne para tener un mejor rendimiento Incluso la gente que simplemente va al gimnasio come mucha carne para tener mayor masa muscular Ya que la carne contiene proteína que ayuda a la regeneración de los músculos Aunque como ya dije aquí si lo que quieres es mantenerte saludable puedes reemplazar la carne Por algún otro derivado animal como huevos, leche o queso Pero el problema aquí es con los veganos ya que ellos no comen ni carne ni ningún derivado de ningún animal Y de aquí viene el problema de la vitamina B12 La vitamina B12 es básica para mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos Además contribuyen a la elaboración del ADN el material genético presente en todas las células También previene un tipo de anemia denominada anemia megaloblástica que provoca cansancio y debilidad Y este tipo de personas también requieren la vitamina B12 para que su cuerpo funcione bien Y ellos recurren a suplementos creados artificialmente en laboratorios para sustituir esta vitamina Que se encuentra naturalmente en la carne En conclusión la carne no es necesaria para sobrevivir siempre y cuando consumas otros derivados animales Pero cada quien es libre de comer lo que le apetezca dependiendo de las decisiones de cada individuo Por ejemplo un ser omnívoro puede cambiar su dieta a una exclusivamente herbívora Un ser carnívoro puede cambiar su dieta también a una dieta exclusivamente herbívora Así como un herbívoro puede tener gustos hacia la carne Y como repito todo depende de los gustos del individuo Argumento número 4 el maltrato animal El hombre descubrió que podía comer carne incluso antes de inventar la rueda Y desde entonces lo ha seguido haciendo Aquí el punto importante es el método que se utiliza para matar al animal que luego va a ser comido Y esto es un tema muy reciente ya que desde hace miles de años el ser humano lo ha estado haciendo Y probablemente no de las maneras más humanas posibles Pero desde el siglo pasado existen normas que establecen como se debe matar un animal para luego ser consumido Y estas normas están vigentes desde hace años en la mayoría de países a nivel mundial Esto nos asegura que la carne que compramos en el supermercado Viene de un animal que murió de una forma rápida y sin dolor Cosa contraria que si compras esa misma carne en una carnicería clandestina Para que nos hagamos una idea así se ve un matadero clandestino Y así se ve un matadero certificado Así muere un animal en un matadero clandestino Y así muere un animal en un matadero certificado Como conclusión este argumento es inválido siempre y cuando compres tu carne aquí y no aquí Argumento número 5 La carne da cáncer Este es un argumento que recientemente se está empezando a utilizar entre los vegetarianos Ya que la organización mundial de la salud ha dicho que la carne procesada da cáncer Pero aquí te dejo unos números bastante interesantes En el mundo mueren anualmente 34 mil personas por dietas que eran exclusivamente de carne Este puede ser un número muy elevado pero no lo parece tanto si tomamos en consideración Que en el mundo existen 7 mil millones de personas O sea que la posibilidad de morir de cáncer provocado por comer carne es de un 0,00046% Mientras que 200 mil personas mueren anualmente por contaminación en el aire 600 mil por cáncer provocado por el alcohol Y de hecho hay más probabilidades de morir de que te caiga un rayo O de caerte de una escalera literalmente Que de morir por un cáncer causado por la ingesta de carne Así que deberías de preocuparte más por respirar menos Ya que hay más probabilidades de morir por la contaminación en el aire Que de morir por un cáncer causado por comer carne Sexto argumento La Biblia Ya como último recurso los vegetarianos utilizan la Biblia para defender sus ideales Con argumentos como Dios nunca nos dijo que comiéramos carne En los mandamientos dice No matarás No hay registros de que Jesús comiera carne Pues bien aquí las respuestas a esos argumentos Pedro era vegetariano Y él tenía un animal de granja a la par Y se estaba muriendo de hambre Entonces Dios le dijo que por qué no se comía ese animal Y Pedro respondió diciéndole que le parecía inmundo comer animales Entonces Dios bajó un lienzo de los cielos Y le mostró todos los animales que podía comer Y le dijo que no llamara inmundo a lo que él había creado Y la palabra literal que Dios le dijo a Pedro fue Pedro, levántate, mata y come De hecho les voy a leer la versión original de la Biblia Hechos 10, 11 al 16 Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo Que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra En el cual había de todos los cuadrupedos terrestres y reptiles y aves del cielo Y le vino una voz que le dijo levántate Pedro, mata y come Entonces Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo lo que Dios limpió no lo llames tú común Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo También hay otra referencia en la Biblia donde se ve que Dios aprueba el consumo de carne Y es cuando Moisés libera a Israel de Egipto y ellos están vagando por el desierto hacia la tierra prometida Tenían mucho tiempo de estar comiendo pan ya que Dios hacía llover maná del cielo Pero el pueblo de Israel ya estaba cansado de estar comiendo pan todos los días Y entre ellos empezaban a murmurar que querían comer otra cosa diferente como por ejemplo carne Entonces Dios literalmente lo que hizo fue hacer que muchas aves estrellaran contra el piso donde estaba el pueblo de Israel para que ellos pudieran comer carne Con respecto al mandamiento no matarás creo que está más que claro que se refiere a no asesinar a otra persona Y el hecho de querer acomodar la Biblia a nuestro antojo para poder reforzar nuestras preferencias alimenticias es algo bajo Y con respecto a que no hay ninguna referencia a que Jesús coma carne que esté registrada en la Biblia Tampoco hay ninguna referencia de que no la haya De hecho se intuye que así lo hacía ya que por ejemplo en el milagro donde multiplica los panes y los peces Era obvio que él tenía que comer el pan y los peces junto con el pueblo Y también Jesús asistía a las pascuas el cual era una tipo reunión o celebración del pueblo Donde se consumía muchas cosas y lo primordial era carne Así que también hubiera sido medio raro que Jesús asistiera y no comiera En conclusión podemos decir que somos animales omnívoros y estamos hechos para comer tanto carne como plantas Y el comer únicamente un alimento nos puede causar que tengamos sobrepeso O que tengamos falta de vitaminas en el caso de las plantas Y al fin y al cabo tú eres libre de seguir comiendo las plantas que quieras Igual a como yo soy libre de seguir comiendo la carne que quiera Y si eres vegetariano o vegano te pediría que por favor no llames asesinos a las personas que comemos carne Eso es de muy mal gusto Espero que les haya gustado este video, esta información y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! Chau Chau